Yo quisiera invitar al público que nos acompañe en el concierto música para ver, porque es una metáfora en el sentido que la cultura puede apalancar a los niños para que vean. Y esto es posible o se activa solamente si el teatro lo llenamos. Decidimos poner boletas a un precio muy asequible a pesar o además de que traemos las mejores experiencias del mundo. Precisamente con esa finalidad, porque queremos que las personas comunes y corrientes como nosotros puedan ir, disfrutar de una gran calidad interpretativa y a su vez ayudar a los niños para que puedan tener los dispositivos que tengan lectura de texto. ¡Gracias! ¡Gracias!